Mira, mira. Mira cómo queda. Mira, 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 mira que no se ve. No quiero que se me vaya para allá. Es que puede ser ya esto. Es que además, no veáis, está cogido por presión por los laterales. Pero es que para sacarlo de aquí, que no, que no, que me ha costado encajarlo. Que divinamente, divinamente. Y se ve a través de ello que no os podéis imaginar. Se ve estupendamente. Es como si no hubiese nada. Es maravilloso. Encantadísimo que estoy con esta mierda. Voy a hacer protecciones para todo. Para todo. Hasta una coquilla me voy a hacer. Vale, os dejo, chicos.